Amigos, ya está disponible en la preventa de mi cómic El Camino del Héroe a través de Amazon en físico y digital. Aparta tu copia ya mismo, y no te pierdas de esta aventura que hemos hecho con mucho esfuerzo y que estamos seguros que te va a gustar. El link para comprarlo está en la descripción del video. El origen de los simbiontes fue un misterio durante mucho tiempo, pero ahora sabemos todo. Su creador es Null, gobernante de la oscuridad antes del inicio de los tiempos. Quien viendo su reino amenazado por los celestiales, decidió crear a los simbiontes. Tratando de que la oscuridad volviera a reinar, los simbiontes terminaron rebelándose contra él, aprisionándole en los confines del espacio. Pero ahora, su heredero se ha levantado. Carnage ha sido adoptado por un culto que quiere reconectar con el antiguo dios Null. Pero para eso, debe de consumir el ADN de todo aquel que haya poseído un simbionte. En esta guerra, el único que puede oponerse ante el regreso de este ser oscuro es Eddie Brock. Brock, un hombre que ahora recorre las calles de Nueva York junto a un joven. Es su hijo. Su nombre es Dylan. Eddie le pide que apresuren el paso, ya que es un hombre buscado. Brock siente que alguien le pisa los talones. Agarra al niño y se introduce en el metro de la ciudad. Pero en un instante, Cletus Casedy se anticipa a su escape y lanza a ambos a las vías del tren. Eddie abraza al pequeño. Es muy tarde para hacer algo. El simbionte de Venom ha estado tras los pasos de Brock, y al verlo en peligro se lanza a rescatarlo. Pero hace tiempo que no se unía con Eddie. Nunca te dejé, Eddie. Siempre te estuve observando. Puedo sentir cómo te resistes y cómo nuestro vínculo no está completo. No hay tiempo para pláticas de reencuentro. Carnage hace una explosiva aparición, mientras saluda de manera siniestra. Oh, hola papi. Deberíamos de ponernos al corriente. El descarnado rostro de Cletus demuestra que esta versión del asesino es una más siniestra y terrible. Mientras se yergue sobre Venom, este no titubea en demostrar cuánto poder ha obtenido. Ante el vencido Eddie, su hijo grita impotente. Al filo de ser asesinado y contra las cuerdas, Brock encuentra solo una alternativa. Ha tomado las vías del tren. La electricidad afecta a ambos simbiontes. Por ahora, la batalla ha quedado en empate, mientras Dylan se apresura y ayuda a su padre a salir de este sitio. Sin explicaciones, el cuerpo de Eddie se arrastra a una ubicación desconocida. El chico le inquiere a dónde es que han llegado. Eddie le confiesa que esta es la locación a donde se dirigían en un inicio. Una mala idea, quizá. Tras tocar la puerta del 616, un hombre sale a atender. Lo que sea que estés vendiendo, tenemos suficientes chocolates de exploradoras. Al verlo un segundo, sabe a quién buscan. Eh, Parker, es para ti. Claramente, Eddie sabe que este enfrentamiento contra Carnage es más complejo de lo que parece. Una alianza con Peter, que ya ha funcionado previamente, puede ser la respuesta. Eddie le cuenta todo sobre el pasado de los simbiontes para que entienda la gravedad de la situación. ¡Ugh! Odia las cosas de los simbiontes. Son simplemente demasiado. Escucha, agradezco que nos hayas podido ver aquí. Le dice Eddie. Ok, ¿qué tal si nos tomamos un café primero? ¿Qué dices tú, chico? ¿Tienes hambre? Le dice Spider-Man a Dylan. ¡Amenaza! Le dice entre dientes el joven. Vaya, ustedes dos son geniales. Eddie toma del hombro a Dylan y le pide que deje a ambos solos. Tras un segundo de silencio, Spider-Man tiene muchas preguntas para Eddie. ¿Me puedes decir por qué si eres Venom estás paseando de manera casual con un pequeño niño? Si quieres me ayuda, vamos a tener que hablar sobre esto. ¿Quién es él? Eddie respira y responde. Es mi hijo, Pete. Tras un segundo de sorpresa, Peter pregunta. ¿Acaso él sabe que es tu hijo? No, es complicado. No se lo he dicho. Él cree que soy su hermano mayor. Pronto el noticiero llama la atención de Eddie. Han encontrado un cementerio de cuerpos. Brock lo reconoce. Son personas que han portado al simbionte. Carnage está tomando el códex de su cuerpo para hacerse más fuerte. Eddie pierde el control. Ni a vivos ni a muertos Carnage dejará en paz. Y si ha perseguido a todo aquel que ha portado un simbionte, la lista es larga. Y eso puede incluir a su difunta exesposa, Anne Wing. Y eso le carcome el alma a Eddie. Necesitamos a alguien que nos ayude a extraer esos códices. Reed Richards podría hacerlo. Pero le tomaría meses crear una máquina así. Dice Spider-Man. Eddie entonces piensa en alguien que puede guiarlos al siguiente objetivo de Carnage. El hombre al que se dirigen es nada menos que Reed Richards, pero uno que el multiverso ha arrastrado a esta tierra. Esta versión es más siniestra y malévola. Afortunadamente para ellos, ha estado desarrollando ya una máquina que extrae el códex de antiguos portadores. El primero que someterá al proceso es a un joven descendiente de Norman Osborn. Tras una extensa discusión y ante la negativa de Spider-Man de usar a un niño para esta prueba, Reed le da una alternativa. Necesitan encontrar a un peligroso y obvio candidato por el que Cletus iría. Me imagino que conocen a alguien así. Dice este siniestro Reed mientras sonríe. La sonrisa que esboza es porque sabe que Spider-Man conoce la respuesta. Norman Osborn El nombre se vuelve obvio ante Eddie y Peter. Hace un tiempo, este villano poseyó momentáneamente el simbionte de Carnage. Ahora aprisionado en Ravencroft, este sería el blanco más obvio de todos. Spider-Man y Venom se introducen sigilosamente en el lugar. Un policía los descubre, pero este es un amigo de Peter. Jonah Jameson, el ex-astronauta hijo de JJ que ahora cuida a Ravencroft. Este los guía ante la celda de Osborn. Sorprendentemente parece que han llegado a tiempo y todo está calmado. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Jameson comienza a perder el control. Sus globos oculares se tornan rojos mientras se contorsiona anunciando la catástrofe. Dios está por venir. En la oscuridad de la noche, en lo profundo de esta prisión, Cletus Kasady camina lentamente mientras los reos crean un bullicio. De su cuerpo, extrae pequeños restos de su simbionte y los lanza a los prisioneros. Venom y Spider-Man lo presienten. El peligro se acerca. Una horda comandada por Carnage se presenta y sin pestañear someten a Spider-Man y a Venom. Hola, pequeño insecto. Sin esfuerzo, Carnage lanza a Spidey contra la puerta de la celda de Osborn, abriéndola de tajo. Un confundido Peter se incorpora, pero Norman Osborn ya lo espera listo para la venganza. Venom llega a tiempo para noquearlo, aunque detrás, Carnage y toda la fuerza que ha consumido no son rivales para este dúo. Ante la mirada incrédula de ambos, Peter le pide a Carnage, No lo mates. No he venido a asesinar. He venido a ser amigos. Con esta última frase, como un titiritero, el villano manipula a Osborn como una marioneta. El poder de este ser es inconmensurable. Venom y Spider-Man están ante una amenaza demasiado grande para ellos. Venom lo sabe y hace un hueco en el muro. Desplegando unas alas, se escapa con Peter. Cayendo lejos y ahora a salvo, Eddie recibe una llamada del siniestro Reed. Edward, estuve jackeando el sistema del FBI y tienes que saber que el cuerpo de tu exesposa Annie no estaba entre los encontrados recientemente. Lo que significa que ella no tiene el códex. Tengo la idea de que ella lo pasó a tu hijo. ¿Sabes qué significa eso, Edward? Significa que tu hijo es un objetivo. Mientras le revela esto, Brock voltea la ciudad y una manéa roja inunda las calles. La infección de Carnage avanza velozmente sobre la población. Héroes y villanos se ven atacados por igual. Miles Morales, que ha salido a defender la ciudad, es una víctima más. Aunque ha tratado de resistirse con todas sus fuerzas, su cuerpo ha mutado y se ha convertido en un ser monstruoso. Venom llega para intentar salvar al escorpión. Con dificultad, logra cargarlo y sacarlo antes de que sea poseído. Eddie se dirige a su casa de seguridad para resguardarse. Sin esperarlo, al abrir la puerta, es recibido por Spider-Man y los Vengadores. Sorprendido y tras estrechar la mano del Capitán América y entregarle al malherido McGargan, va a ver a Dylan. Aunque este hombre puede ser muy rígido, está feliz de ver a su hijo. Spider-Man le avisa que empezarán el proceso de extracción del códex en breve. Han pasado algunas horas. El primero en entrar a la máquina será el Capitán América. Peter le pregunta a Eddie si está nervioso. Tendremos que enfrentar este nuevo Dark Carnage. Estaremos bien. Responde Eddie. ¿Le vas a decir a Dylan? Pregunta Spidey. ¿Decirle qué? Responde Eddie. Que tú eres su padre. Le dice sorprendido Peter. Ah. Tras una ligera sorpresa, este Eddie esboza una sonrisa. Peter presiente que hay algo raro. Tras el héroe, el verdadero Eddie llega corriendo. ¡Aléjate de él! Pronto, el que creíamos era Eddie Brock se transforma. Ustedes saben mi nombre. Ahora grítenlo. Ante la amenaza, Venom sale del cuerpo de Eddie, pero está escapando. No, no hagas esto. Tengo que proteger a mi hijo. ¿A dónde vas? Le dice Eddie al simbionte. Te lo dije Eddie, si no eres lo suficientemente fuerte para acabar esto, encontraré a alguien más. El simbionte se une a otro hombre, que en apariencia puede parecer inofensivo. Sin embargo, se ha unido a Bruce Banner, que tras unos instantes se transforma. Nosotros somos Hulk. El potencial de Venom se ha incrementado y puede distraer a Carnage. Eddie aprovecha y va a buscar al cuarto de armas algunos objetos que puedan ayudarlo a combatir. Aunque Venom con Hulk es fuerte, Carnage usa su inteligencia antes que su fuerza. Y con partes del simbionte, como si fueran agujas, se introduce en la mente de Banner. Miles Morales ataca a Eddie, pero este lo coloca sobre el escudo del Cap estratégicamente para lanzarle una descarga eléctrica. En un abrir y cerrar de ojos, Miles ha quedado libre. Pero por otro lado, Carnage ha manipulado la mente de Banner y la arrebata al simbionte en un momento de debilidad. Con Venom desprotegido, Carnage lo absorbe en su cuerpo y se pose imponente ante los héroes. Los Vengadores lo enfrentan, pero Eddie Brock sabe que esta batalla es muy grande. Incluso para los Avengers. Abriéndose paso, llega la máquina extractora de códex. Puede sentir dentro lo único que puede ayudarlo. Con un puño, abre el contenedor y todos los códices de simbiontes pasados se agolpan sobre él. Puede sentir como sus músculos se vuelven más fuertes. Es un poder como algo que nunca había sentido. Algo nuevo, algo mejor. Eddie con todos los simbiontes unidos despliega sus alas y se lanza contra Carnage. Aunque ahora, su conexión con los simbiontes es muy fuerte y puede escuchar a toda la colmena gritando. Yo puedo ver a través de los ojos de mi horda, Eddie. ¿Y sabes lo que veo? Puedo ver a todos tus amigos asfixiándose y cayendo. Sofocándose ante mi despertar. Cuando te mate tendré todo para despertar a Null. Por una p*** vez en tu vida, cállate. No me interesa nada acerca de tu dios. Lo único que sé es que voy a tomar a mi simbionte de regreso. Y te voy a poner de regreso en la tumba. El hijo de Eddie es el real objetivo de Carnage. Y Spider-Man trata de protegerlo. Pero el esfuerzo lo hace caer desmayado. Vas a perder a tu pequeño niño, Brock. Le dice Carnage. Mientras, dentro de la base de Eddie, parte del simbionte rojo se alza amenazante ante Dylan. ¿Sabes qué? Le dice Dylan. Estoy cansado de esta m***a de los simbiontes. Sus ojos se tornan negros con rojo. Extendiendo sus manos, el simbionte frente a él se diluye en pedazos. Dylan cae inconsciente después de lograr este ataque. Pero aunque Carnage parezca vencido, este no se rendirá tan fácil. Y arrastra su cuerpo y la batalla hasta la base, frente a Dylan. Aquí entre nosotros, Eddie. Te diré que si mato a tu hijo y a ti, tendré suficientes códices para despertar a Null. Pero si me matas y tomas a tu simbionte de regreso, el círculo también se completará. Y Null será despertado. Así que en cualquier caso, yo gano. Eddie se extirpa parte de los simbiontes y forma una espada con ellos. Eddie toma una decisión. La mierda del mundo. ¡Aléjate de mi hijo! El simbionte rojo es desprendido de Kletus y su cuerpo cae en despojos. El resto de su horda pierde fuerza. Y el simbionte rojo comienza a incorporarse en Eddie. Venom le habla y le advierte lo que ha despertado. A través del cosmos, los simbiontes que aprisionaban a Null son dispersados. Y luego, su amo los vuelve a controlar, formándose una armadura. Es libre y viene por nosotros. Eddie despierta. Eh, ¿acaso ganamos? Pregunta un lastimado Spider-Man. Sí, ganamos Pete. Le miente Eddie. Eddie abraza a Peter y luego mira a Dylan. Mientras una revelación ha dejado muchas preguntas, esta historia no ha terminado. Hola, eh. Ey, ¿qué hay? Eh, ¿acaso dijiste que yo era tu hijo? Te recuerdo que la preventa de mi cómic El Camino del Héroe está ya disponible. Puedes apartar tu copia ya mismo. El link está en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!